CSH TV presenta PILA, proyecto de impulso a la orientación vocacional y el aprovechamiento académico Las habilidades que uno va desarrollando, generalmente, una es la capacidad de resolver problemas Luego, cómo las resuelve, cuáles son las metodologías, las matemáticas, las herramientas numéricas Las herramientas analíticas, cómo uno debe pensar Entonces, eso es lo que primordialmente se desarrolla en la carrera Ya cuando uno termina, no se tiende la historia porque acabó tu carrera y luego Uno sigue siempre en proceso de aprendizaje, que es realmente lo bonito de esas carreras de ciencias Que uno siempre está estudiando Entonces, ya que uno sabe cómo resolver problemas La pregunta más importante de un físico es ¿Cómo se plantea uno un problema? ¿Qué problemas son relevantes? Y eso yo creo que es lo que he aprendido más en el camino que propiamente en la carrera Pues mi visión en mi profesión, creo que me he ido enamorando más de mi carrera Porque me he dado cuenta que siempre puedo estudiar y que está bien no saber Y que lo importante es desarrollar herramientas para volvernos más ignorantes Y darnos, pero a la vez, darnos cuenta ¿Por qué nos estamos volviendo más ignorantes? Porque nos damos cuenta que, de lo mucho que no sabemos Y de lo poco que sí sabemos, tratar de irlo concretizando y buscando las aplicaciones Actualmente trabajo en una cosa que se llama mecánica cuántica de muchos cuerpos Y lo que tratamos de entender es cómo se comporta la materia a nivel colectivo Cuando ponemos muchas a muy bajas temperaturas Y empiezan a hacer cosas que desafían nuestra intuición clásica Las actividades que hago en mi trabajo son muy diversas Generalmente hay una parte que es la investigación, que es proponer y resolver problemas Hay otra parte que también es muy importante, que es la docencia y la mentoría de estudiantes Entonces la docencia es dar clases, tanto a nivel licenciatura como a nivel de chavos más adelantados, de posgrado Y la otra es la mentoría, que es el trabajo directo con jóvenes de licenciatura y de maestría y de doctorado Para enseñarles cómo se hace investigación Creo que la clave para estudiar cualquier carrera, y más una carrera de física o matemáticas Son dos consejos que les daría Uno es la constancia, uno tiene que trabajar diario Acostumbrarse al trabajo cotidiano Y la otra es la motivación Y yo creo que van de la mano Mientras uno mantenga la constancia, va a mantener la motivación Porque va a ir resolviendo problemas que antes no podía resolver Y eso a la vez nos va a motivar para al día siguiente volver a trabajar Y entonces es como un ciclo, no vicioso, pero lo contrario, lo vicioso es mi consejo Están constantes y manténganse motivados Mi decisión de estudiar esta carrera fue un poco motivada por mis padres y por el contexto en el que yo vivía A mi papá le gustaba mucho leernos en las noches Y había unos libros de física rusos en los que nos explicaban los experimentos Y cómo la gente había medido la gravedad, cómo habían medido la circunferencia de la tierra Cómo sabían que las cosas funcionaban, los principios de electricidad Entonces yo diría que fue una herencia que me dejó mi papá a través de la lectura Y más que la lectura, como esta curiosidad por saber cómo funcionan las cosas Y cómo uno se las responde a las preguntas A mi lo que me fascina es dar clases Dar clases y pensar en problemas Entonces estoy en el trabajo, perfecto ¡Gracias!